¡Ey! ¿Qué tal andáis? Fijaros cómo estoy Estoy lleno de buqueleliformes y mandolinoides Esto es porque Dios los cría y ellos se untan Se ha puesto de moda Y ahora todo el mundo quiere un buquelelé Y a mí me parece muy bien El buquelelé era un instrumento que lo veía en una tienda Y te daba vergüenza pedirlo Siempre decía el que si compramos un buquelelé No, es que te lo voy a regalar a mi sobrino Tu sobrino La verdad que cuando coge un buquelelé Y lo toca bien tocado Es cachondo, es gracioso Porque ahí no puedes tocar serio Tienes que tocar con una sonrisa Porque es música feliz Total, que se ha puesto de moda Se ha puesto de moda Por dos cosas Primero porque lo vemos Todos los anuncios Venga la musiquita que suena en los anuncios ¡Pum! Un buquelelé Sonando Y después porque Por no hay menos Que te gastes Tienes un buquelelé que suena Y que te va a dar muchas horas de cachondeo Lo bueno En fin El buquelelé ya os digo Los hay buenos Y la calidad se nota Y eso vale su dinerito Pero si compráis un buquelelé baratito O de 40 euros Tenéis buquelelé que suena ¿Para que un buquelelé de estos suene medio qué? Tenemos que cambiar la técnica No podemos tocar como si toquen una guitarra Eso por un lado ¿Por qué? Porque Esto es un instrumento que tiene un volumen limitado Si tú intentas que esto suene fuerte Y forzamos la máquina Pues no va a sonar bien nunca Tenemos que Acomodarlo Acomodarlo Esta forma de tocar Que estamos tocando un buquelelé Si tengo que No se toca nunca el pontichelo Se toca más Casi encima del diapasón Y demás Eso por un lado Después las cuerdas que sean buenas Hay que Comprar unas cuerdas buenas Las cuerdas malas No suenan bien Y Y claro Y por último El ajuste Teniendo en cuenta Que estáis comprando A lo mejor Un instrumento Como este Que lo podéis encontrar En un supermercado Y vale 20 euros ¿Qué queréis? Que traiga cuerda buena Y que venga ajustado? Imposible Esto es desafina No da las notas Entonces Partiendo de que Ya el buquelelé Tenga una construcción Aceptable para tocar Después ninguno Vienen con sus ajustes Hechos Para que un buquelelé Venga con sus ajustes No tenemos que subir De precio No por nada Si no porque Tú compras un buquelelé 40 euros Con la funda Si cualquier profesional Por ajustarte las alturas Casi te va a cobrar eso ¿Cómo queréis que venga ajustado? Eso no suena No suena Ni de coña Tengo yo por ahí Escrito Un artículo Que se llamaba La importancia De la cejuela En la afinación Y os cuento un poco Como ya está escrito Yo no voy a profundizar En eso Pero para que Gasteis un poco la idea Un poquito Mirad Una cuerda Por física Cuando nosotros Acortamos La longitud de la cuerda A la mitad Que sería El traste 12 Hemos subido Una octava Sexto da El la O el sol Este es el sol Una octava más alta Muy bien Eso es matemática ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros Pulsamos No solo estamos Acortando la distancia A la longitud de la cuerda Sino que además La estamos deformando Porque la estiramos Como la afinación Depende Entre otras cosas Del grosor De la masa De la cuerda De la longitud de la cuerda Y de su tensión Nosotros al pisar Hemos modificado La longitud Y la tensión Porque estiramos La cuerda La deformamos Bien Por tanto Ya no da la nota Para eso Cuando se construye Un instrumento Se compensan Las distancias Para que cuando Tú pulses En el 12 De verdad La misma nota Un octava más alta ¿Y qué es lo que hacen? Pues marían Las distancias De forma Que cuentan Con ese estiramiento Que va a subir el tono Y entonces Retrasan un poco El puente Para bajar el tono Que hemos subido Con la deformación Al cambiar la tensión Al subir la tensión Muy bien Pues ese mismo fenómeno Ocurre En estos dos o tres Primeros trastes ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos La cejuela alta Cuando pulsamos Estamos modificando Muchísimo La tensión Y este efecto Se nota mucho más En estos instrumentos De tiro corto En los mandolinoides Esto Se nota muchísimo más Que en una guitarra En una guitarra también Pero Aquí Al ser más corto Cualquier variación En el tono Se va a notar muchísimo más Que si la cuerda Es más larga Porque el error relativo Es mucho mayor ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir Que La profundidad del canal Sea tal Que Nuestra cuerda Quede a la misma altura Que se estuviera apoyando En un traste Tiene que tener La misma altura Que un traste Como si tuviéramos aquí Un traste cero ¿Vale? La gente tiende a dejarlo Un poco más alto Cuando yo digo La altura del traste Es la profundidad mínima Que le podemos O sea La máxima profundidad Que le podemos dar al canal No podemos Nunca Hacerlo más bajo Que el traste En el momento Que tengamos más bajo Que el traste Va a trastear Va a trastear Al aire ¿Vale? 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 El traste cero este Que tiene Muy alta la secuela Es casi un tono En vez de medio tono Porque tenemos que deformar muchísimo la cuerda Al pulsarla Porque está muy alto De aquí Sube el tono Aquí en vez de dar Este es el La En vez de dar El Si bemol Está dando casi un Si Entonces Trucos Antes de ponernos al lío Trucos Para que suene bien Adaptar Adaptar nuestra forma de tocar Al instrumento que tenemos Que no es una guitarra Que es Que tiene Un volumen limitado Pero mucha proyección No hace falta darle fuerza ¿Por qué? Porque muchas veces Los ukeleles Escuchamos nosotros Más bajo Que el que tenemos Delante El sonido Tiene proyección Parece que sube más el volumen A medida que nos alejamos Eso es la proyección Entonces suena más fuerte De lo que creemos No hace falta darle fuerte Nosotros tenemos Que adaptar Nuestra forma de tocar No se toca Como si fuera una guitarra Haciendo picao O flamenco No lo es ¿Vale? Eso No forzarlo nunca Y después Hacer un buen ajuste De la secuela Para la entonación ¿De acuerdo? Vamos al lío ¿Qué pasa? Mirad Primero como se comprueba Se comprueba muy fácil No sé si lo veis Si yo pulso En el tercer traste Vemos que esta cuerda Se inclina hacia abajo Señal de que aquí Está alta ¿Veis la inclinación? Y después ¿Cuánto sé yo que está eso subido? No sé si lo veis Este espacio Que queda Entre la cuerda Y el traste 1 Pulsando en el 3 ¿Veis que hay ahí Un espacio? Pues espacio Lo tenemos que hacer Mínimo ¿Cómo? Liando Se retira la cuerda Yo tengo limas calibradas De cada tamaño Pero Ustedes los tenéis Que buscar la vida Hay que hacerlo Con un cuchillo De sierra finito Con No sé Con Una sierra De esta De los chinos O con Con algo Que hay Esta sierra De aeromodelismo Que hay Que las hay pequeñitas Tenéis que tener Cuidadito Y buscar Que sea Del mismo ancho Buscarlo en la vida Del mismo ancho Que Que la cuerda ¿Por qué está muerto? Normalmente no hay que darle tanto No podemos pasarnos Si nos pasamos Arruinamos las cejuelas Hay su truco Para solucionarlo Pero no es lo conveniente Y os digo Así como en las guitarras Cejuelas de estas Venden A mansalva Y muy barata De ukelele No la encontráis Entonces vais a tener que comprar Una cejuela De guitarra de hueso En bruto Que no venga hecha Que venga el trozo de hueso Y la tenéis que cortar Entonces es un jaleo Porque entonces Si es que es un lote De trabajar Entonces con cuidadito Todavía queda tela Poquito ¿Qué hago poquito? Fijaros la diferencia ¿Os acordáis que antes Cuando pulsaba Esto hacía Así Ahora Fijaros Lo que hace es ponerse Completamente paralelo Vamos a ver la diferencia No es paralela ¿Veis que hay aquí Más ancho que aquí? Fijaros en esta Que está ajustadita Cuando yo pulso Se pone paralela Ahora si sube Medio tono Muy bien Por lo mismo Hay que hacerle A todas las cuerdas Ajustarla Veréis Otro truquito Veis que está suelto Que no hay rozamiento Si hubiera rozamiento Por soplar No se le caería Este Lo puedo soplar Lo puedo darle con el dedo Que no se cae Señal De que no hemos dejado Un muy gustito ¿Vale? Lo vamos a ver No se le caería